No, pues sí, no, pues que no. Y no lo saca uno de ahí. Y andan muy bravos, muy enardecidos, porque hace tres semanas vinimos y nos apostamos precisamente con poca gente, cerca de ciento y pico de gente, en la Suprema Corte, en el Tribunal, allá afuera, con pacatas, con matas. Pero ahora vamos a vender diez o quince o veinte veces más y no se nos hace justicia. Por eso nosotros nos apresura, y ya que logramos que el senador subiera esto a la tribuna, darle el seguimiento, cuándo se va a nombrar la comisión, y cuándo se va a mandar rápidamente a la Suprema, que sepan que ya se subió al Senado. Pero también dice en un periódico, una persona muy ayudada. ¿Y eso qué sirve? Se llegan subidos al Senado el asunto. Como dicen a nosotros el Senado, lo malo se hace así. Ignorante. No puede ser eso. Que también ellos se burren. Allí hay justicia. Y que esto ya se pasó precisamente a un acuerdo, para que lo absorba aquí la comisión, es que ustedes representan, y también ver detalladamente, y que vean con lupa si tenemos razón o no la tenemos. Pero que ya nos vamos a permitir una cochinada más. Por eso, esa era nuestra cuestión de venir con ustedes y mis hijos. ¿Cuándo? Ya me dijo, ya me explicó. Esto más o menos, para lo que me dice, nos va a llevar unos 15 días. Se nombre la comisión, que se lleve a pleno. Y para nosotros, es de vital importancia esto. Es lo más rápido. Todo aquí está detallado. Si le prestan atención. Si le hacen caso a los cooperativistas, sobre todo a la gente que se nos ha muerto en esta lucha, de haber frustrado que les hayan quitado su dignidad pisoteada, por una quiebra fraudalenta, porque fue a orden de un presidente, Carlos Salinas de Bortaria, las cochinadas que hizo. Porque teníamos lleno las bodegas de azúcar, mieles incristalizables, dinero en el banco, y nos meten por una quiebra de 23 mil millones, y aquella 23 de los de ahorita. Y teníamos aproximadamente 24 mil en pura azúcar, más las propiedades. Pero era una orden de un poderoso, de aquel entonces. Para pasar el ingenio a un día bien quedado, en una subasta que se vendió en 59.200. Es posible, estas cochinadas, ya del gobierno. ¿Es posible que el pueblo siga soportando tantas injusticias? ¿Qué es necesario si ustedes están en una comisión que representenla con dignidad y con valentía, para que más adelante ustedes le comenten a su familia, a sus hijos, que mientras estuvieron actuando en una comisión de honor y justicia, lo hicieron con dignidad, defendiendo los derechos de la persona que creían que era necesario? Créanlo. Créanlo, que duele mucho. Pero estamos en las manos de ustedes a ver qué dictamen hacen, y qué es lo que suba más adelante al tren, para ver si es posible que de una vez por todas se haga justicia a los cooperativistas. Es todo lo que puedo comentarle y decirle, si hay alguna cosa que más adelante ustedes la quieran solicitar, ahí está el teléfono de nuestro abogado. Dicen que el miércoles sube esto al... El miércoles sabemos bien que va a haber la reunión definitiva ahí, para ver si se ponen de acuerdo y lo atraen para resolver ya nuestro problema. Y si no lo traen, se va a regresar al tribunal un día de antemano con los que le comunité y si no lo dicen, no van a caer. Pero las consecuencias... Cuidado. Por aquí no lo dicen. No, acá está. Bien, entonces... ya de plano está dando su dictadura. No les resuelvas a favor, vas a lastimar el radio de la noche. Yo soy el apoderado de la sociedad cooperativa, mi nombre es Joel de la Rosa González, mi celular ya se lo dejé, ¿verdad? Me parece... lo que nosotros podamos hacer es estudiarlo en esto, de este fin de semana largo tener el dictamen lo más pronto posible pero la dotación del dictamen si ya no depende de nosotros de cuando ellos decidan tener la reunión de comisión de justicia tentativamente está para finales de noviembre y eso es un calendario que ellos ponen no podemos modificarlos a algo que ellos por decisión de la mesa directiva de la comisión hiciera pero bueno nosotros vamos a estudiar el asunto lo más pronto posible también la próxima semana y someterlo ya a la consideración del senador Gif de la comisión de justicia y que él a su vez pueda tomar una decisión ¿Cuándo sería conveniente que me dieran una vuelta aquí con ustedes? Si nos puede echar el rito ¿cuándo? ¿el viércoles? Ah el viércoles voy a andar por aquí porque voy a andar en otros posteos a los abogados yo me vengo el lunes en la noche Ok porque yo creo que aquí no se trabaja ese sueto entonces aquí va acá cerrado el martes para trabajar el martes y el miércoles ya tener el proyecto y ver lo que es aquí así que ya podemos también tener una reunión para plantearse Muy bien perfecto perfecto entonces aquí les dejo esto también porque esto es lo que mandaron nuestros abogados a la prema después de que me dieron el escrito de atención en la sala del tribunal venimos el miércoles o si si el segundo el miércoles o te hablaron por teléfono vienen de algún otro estado venimos de Ciudad Martes como listos pero yo tengo que estar aquí el martes sobre otras cuestiones como ver con los abogados si va a estar aquí el martes lo sugerimos el miércoles pasar y a ver si tenemos alguna decisión del senador el senador es el presidente pero tiene que consultarlo con la mesa directiva si entonces tienen que ponerse de acuerdo con la de la comisión si pero al menos ya que el martes tenga ya un dictamen decirle aquí está el proyecto de dictamen y vealo con la mesa directiva si lo pueden atender antes en una reunión previa o si se espera hasta el final eso ya es determinación de ellos hay mucho que contar de la sociedad cooperativa líderes que nos llegaron con perros judiciales federales porque sabían que éramos de muchas agallas los cooperativistas eran 82 y ya nos habían mandado dos personas con el mismo propósito de apoderarse en la cooperativa del ingenio y los rechazaron los mandamos por un tubo pero nunca se quedaron con las ganas esto lo traían preparado desde mucho tiempo atrás y duele mucho porque todo lo que hicieron los cooperativistas durante muchos años y el miércoles que venga les voy a proporcionar a ustedes una documentación respecto cómo fue que nos quedamos con el ingenio fue bajo precisamente un decreto del presidente Lázaro que se fue donado cooperativistas campesinos y obreros se nombró un gerente que nuestro ingenio tuvimos que pagar al gobierno de 18 millones de pesos 18 millones pagaban las anualidades de 333 mil 300 tantos para eso se nombró un establecimiento público por el gobierno federal que tenía que ir a vigilar precisamente que pagáramos cada año las cantidades cuando estuvimos a punto de pagar 8 millones nos quitaron a nuestro gerente porque no le convenía al gobierno demasiados intereses que pagábamos a financiar por los préstamos que hacía para hacer nuestras presas como ya en el 82 yo gestioné con un grupo de cooperativistas en energías y minas la cancelación de dicho decreto que fuimos atendidos por precisamente Francisco Labastido Ochoa que representaba a energías y minas en una semana me canceló el registro por lo tanto ya podíamos nombrar nuestros gerentes y eso le doyó mucho financiera nacional porque se le estaba yendo la gallina de los huevos de oro porque las cantidades que nos prestaban para hacer nuestras desabras nos las cobraba 4 o 5 veces más ahí fue el principio les voy a traer el miércoles precisamente desde cuando vimos que nos cedieron el ingenio cuantos gerentes tuvieron 5, 6, 4, 3, 2 y las zafras que nosotros hicimos con gerentes nuestros hasta el último fueron con ganancias y todas las zafras que hicimos con gerentes que nos mandaba el gobierno pero ni así nunca hubiera terminado la sociedad porque producía demasiado azúcar teníamos su puente una larga de los compañeros compresinos que siempre procuraban a tiempo entregar su caña el obrero con su trabajo en la fauna pero desgraciadamente vino este hombre que dio órdenes que usted nos diera a Cayo y recoja la sociedad copa hay mucha historia por eso duele mucho duele mucho que no tienen la salud de Chica pero los dejo con sus pensamientos y discúlpenme pero me dio mucho gusto también han atendido y desoharme un poco